Chavales, chavales, chavales Os traigo un vídeo, esta vez no voy a subir ninguna partida a él ya que no creo que haga falta Es un vídeo bastante largo con todas las skins que van a salir en esta temporada Que hay algunas que son una locura y hay un montonazo Así que nada, espero que lo disfrutéis Quería daros también la premicia, que no lo sabe mucha gente De cuándo va a salir el paladín dorado, en qué nivel va a ser del pase de coronas Que será, según por cómo va saltando cada X, cada X nivel es las skins doradas En el nivel 44 con 2144 coronas, la parte de abajo Y en el nivel 48 con 2754 la parte de arriba Así que bueno, estoy esperando esta skin, deseo tenerla ya Pero me queda aún seguramente una season, una season y media puede ser Quizá en esta season si nos metemos mucha caña final, ya la tengamos Pero bueno, está jodido, está jodido Y nada, la skin de G2 que me parece una puta locura Serán de mis favoritas directamente O sea, mi favorita porque está guapísima, ya la veréis No la habéis visto todavía Y bueno, nada más que decir Darle like al vídeo por favor Comentadme ahí abajo en los comentarios Cuál es la skin que más os mola, cuál queréis que salga ya Cuál es la que menos os gusta o cualquier cosa que me queréis decir de las skins Y suscribíos por favor, suscribíos como ayudáis un montón Así que nada, nos vemos mañana en stream por la noche Y por eso, gracias por el apoyo Chao, chao Pues eso chavales, ahora lo podéis ver bien Vale, pues esta vela, lo que he dicho antes Que me gusta bastante, me gusta mucho, la verdad Me gustaría que fuera de 10 coronas Esa no me desagrada Pero es que es eso Nivel bajo del pase Esta sin más, lo que he dicho antes No me causa ni fun y fa A ver, supongo que es la típica por el Por el El caja nueces Pero bueno Esta está bien, no me desagrada Pero no me la pondría Sin más, esta copia de la otra Esta me encanta Me encanta, espero que sea de 10 coronas Me encanta una locura Me parece de locos el Krampus Blanco Lo topo los cuernos Esta Puedes opinar, Jara, si quieres está bien Esta sin más Un Hércules rubio Está guay, tío Ahora, la de la vela esta También me mola mucho Que es dorada Lo que Están dando mucha la skin dorada ¿No? En esta temporada En plan Es la season de las 15 doradas El helado me encanta O sea, ya lo digo Me encantan los helados los dos Me doy unas ganas de comer Al ver este Tía, de locos Sí, sí Con chocolate Con de todo Y esta va Sin más El cocodrilo Por eso Es quien de noobs Chavales Si veis ahí Con el cocodrilo 99% seguro Noob La cara del cocodrilo Eso es la hostia Está guapa Sí, me mola Es un poco Pero es eso Es de noobs Sí, sí Por estar Está guapa La morsa Strikeard Me gusta mucho Me gustó Desde que la vi En la primera presentación El doctor este Me parece también Bastante guapo El elfo Está sin más Sin más Sin más Chavales Muñeco de nieve De diferentes colores Están guapos O sea, no me desagradan Son demasiado tochas Para mi gusto No me las pondría Pero están bien Están bien Cocodrilo de otro color Ojo, esta puede ser Tryhard Vamos a ver en un futuro Cómo está la cosa Muchas gracias Valen por el follow Vale Yo he mirado Lo de las skins Vale Este ya la tengo Es a las 900 y pico Coronas Ya sabéis El completo Me la he puesto antes Porque me agarra todo el mundo Al final me la he quitado El dragón dorado Me parece de locos Me parece una puta pasada O sea, no sé de dónde lo pondrán Esas guapichonas No sé de dónde lo van a poner Esa No lo entiendo O sea, a lo mejor es de pago No lo entiendo Y esta también Me va a parecer super tryhard La salchicha dorada Porque Y esta va a ser Mi equipo determinada Ya lo sabéis Vale Esta se consigue En la parte de abajo En el nivel 44 Con 2144 coronas Y en el nivel 48 La parte de arriba Con 2754 coronas 2754 caballeros Dorado completo Esta tengo en la parte de abajo De momento La bruja de antes Es del principio del pase Y bueno A ver si me la dan Es en el 1700 Creo la del lobo 1700 y pico La del helado Ya os he dicho Que mola mucho Esta no me mola No me mola casi nada O sea, por no decir nada No me la voy a poner en la vida La morsa de este color Me gusta Me gusta, la verdad Me gusta, me gusta Me agrada Esta skin Supongo que será de 10 coronas La crampus Que ya lo hemos visto todos La morsa a tope Y esta me parece de locos Me parece una pedazo de pasada Me gusta mucho Muchísimo A la cara, tío Sí, sí, sí O sea, me gusta una locos Si yo creo que con esta Nos ponemos a volar en la primera prueba Y salimos Vamos hasta el final Mola que tenga la corona, tío ¿El qué? Sí, sí, mola que tenga la corona La verdad Muy triste ¿No te mola a ti? No, porque es como La corona Y es verdad Va a estar súper puesta O sea, pero a mí sí A mí sí me mola El narval La estoy deseando Esta no La del otro color Me encanta el narval Oh, los ojos Como molan Sí, sí Está muy pepino Está muy pepino El cascanueces Sin más Tocaba Porque es Navidad, chavales Tocaba, tocaba Aquí tenemos el pingüino Que ya lo conocéis Me lo he puesto una vez, creo Que ya lo he tomado por culo Y no me lo he puesto más Satisfyer más bien Más que un pingüino Tal cual Es un puto de Satisfyer Uh, qué guapo esta Esta me mola Y tiene dos colores Sí, sí Está muy guapo Es guapísima Me molaba Este me mola Pero me gustaba el de antes Este queda como más Más nerd Esta me parece Una locura O sea, no me suelen gustar Estas de Que ponen así De princesa y cosas Pero es que esta me gusta un montón Y creo que la de Oso Polar Le ha gustado el chat Sí, la de Oso Polar Está guapa La delfina Y ahora veréis Hay otra de Oso Polar El reno Bueno, ya la habéis visto Que es por elogios Que no me mola Sí, esta la han comprado Ha salido hoy en la sienda Exacto Y falta la parte de abajo Me ha salido también la parte de arriba No sé si os ha salido a todos Supongo que sí Pero esta no me desagrada La verdad es que me parece también muy barata Demasiado Esta ya sabéis que es del pase Ya la tenemos Y esta me parece de loco La que se viene Me parece guapísima Mirad, mirad, mirad Guapísima, tío Está muy bepina O sea, me encanta Sí, rosita, mola A ver, sí Sí, sí Queda así chill Rollo Aurora Boreal Esta me parece una mierda Ya la tenemos Y por eso ¿Qué más? ¿Qué más? Esta también la tenemos Sin más La gente del pase floja Y ahora sí viene una Que podría estar más o menos pillando Decente Nos acercamos a la stove El narval Pensaba que era otra Esta es de mis favoritas O sea, me parece una locura El narval de color rosa Esto es de una serie No me acuerdo de cuál De una serie de anime Que también tiene videojuegos ¿Cómo se llamaba? Parece el Mega Man El Mega Man, coño Es verdad El Mega Man Esta es de un equipo Es del equipo Esta es el G2 Esta es la locura de skin Me parece la puta mejor skin Que han hecho hasta la fecha Me parece una putísima locura Amos a quien Este es el YouTuber ¿Este es de un YouTuber? Sí, el Mr. Bean Pues está guapísima también, tío Me encanta Está muy guapo Me recuerda al Pokémon Y esta, bueno Es como la de antes Pero esta no me mola tanto Es la de ninja ¿Vale? ¿Cómo? Hay una de ninja Del YouTuber Bueno, del streamer Pero aún no salió, ¿no? ¿O sí? Es que sale conjunta Con las otras Ah, vale No lo sabía ¿Y sabes cuándo saldrá? Pues debería salir a la vez Porque son Hubo un beneficio Bueno, habla, habla La de Amazon Que habéis visto La que es la otra No sé si ¿Cómo la darán? Supongo que la darán por Por Lo darán O el próximo mes Del este O O por 10 Coronas Esta está muy guapa Y esta sin más El Yeti, ya sabéis Y eso dime ¿Cuándo crees que saldrá? No No sé cuándo saldrán Pero saldrán En teoría Por Q2 Y son De un benéfico que hubo Que donaron un millón de dólares Entre Ninja Mr. Beast El equipo de G2 Y el otro equipo Que nunca recuerdo El nombre Que locura Tío Esta la tengo Esta piel Esto no sé si lo tengo Esto es Rollo cerebro Total Pues estoy deseando Tigo Salgan esas skins Me encantaría Que no fueran De elogios Tío O si es de elogios Que sea una puta burrada De elogios Pero una burrada Rollo un millón Dos millones Timelapse Es el otro equipo Timelapse Ni idea Timelapse Soy lab Timelapse Esta me parece Un buen rollo Pero no me lo pondría nunca Esta me encanta Dios Esta me encanta La de los calcetines Más blanquecinos Me encanta ¡Suscríbete al canal! Abril cared Gracias por ver el video.